¿Quién vive a iglesia? ¡Oh sí señor! ¡Oh sí! ¡Oh sí ya se oye el sofá! ¡Y en la sombra la está llamando! ¡Oh sí señor! ¡Oh sí! ¡Oh bendito Dios! ¡Vamos confiesa a la iglesia y cántale a tu rey! ¡Dile ya se oye el sofá! ¡Dile ya se oye el sofá! ¡Y en los cielos se oirá! ¡A su amada él está llamando! ¡Dile ya se oye el sofá! ¡Y en los cielos se oirá! ¡A su amada él está llamando! ¡Dile ya se oye el sofá! ¡Dile ya se oye el sofá! ¡Dile ya se oye el sofá! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven señor! ¡Esperándote! ¡Está tu novia! ¡Oh sí señor! ¡Oh sí señor! ¡Oh sí! ¡Ahora dile! ¡Ven, ven, ven amado! ¡Ven, ven, ven amado! ¡Ven, ven, 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 ven amado! ¡Celebremos nuestro amor! ¡Ven, ven, ven, ven amado! ¡Ven, ven, ven, ven amado! ¡Nacemos juntos al Señor! ¡Ven, ven, 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 ven amado! ¡Ven, ven, ven, ven amado! ¡Ven, ven, 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 ven amado! ¡Nacemos juntos al Señor mi amado! ¡Huy amado! ¡Ven, ven y ven amado! ¡Ven amado! ¡Y es el Hijo de Adonai! ¡Rey de reyes! 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 ¡Y de la tribu de Judá! ¡¡Uh! ¡Oh sí señor! Nos gozamos en tu venida, nos aferramos de tu regreso Te anhelamos Señor Oh si tú eres el Rey eterno, el Rey de gloria, Rey poderoso El Señor es mi Rey, mi Dios, el Señor es mi luz, mi Rey El Señor es mi Señor, el que me hace mirar el regozo El que guía mis pasos, el que extiende sus brazos El calor de los cielos, deléitate en tu Rey, iglesia Oh si Señor, bendito Dios Oh nos dejamos en ti Señor Oh si, dile el Señor es mi Rey, grítaselo con todo tu corazón El Señor es mi Rey Aleluya Aleluya